El ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, ha presentado en la ciudad de Valencia, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, el inicio del programa, que permitirá a unos 500.000 jóvenes de toda España beneficiarse de 400 euros para disfrutar de productos y servicios culturales durante todo un año desde su activación. Este, para decirles a los jóvenes que se acerquen a la cultura, que se dejen abrazar por la cultura, porque la cultura no los dejará nunca. Y para eso hemos querido crear una figura nueva y es esta aportación de 400 euros que, vuelvo a decir, hay que solicitar, hay que acercarse a una página web y darse de alta y te van a pedir un certificado de identidad digital. Los beneficiarios que hayan cumplido 18 años este 2022 ya pueden solicitar a través de su página web el Bono Cultural Joven. El plazo para solicitarlo es hasta el 15 de octubre, bien con certificado digital o con el sistema de autentificación clave. Invertir en cultura, como es día al comensamiento, es invertir en personas lliures. Invertir para aumentar los espacios para la libertad. El diseño del bono está dividido en tres tramos, de tal manera que favorece a diversificar la inversión, siendo destinados 100 euros para productos físicos como, por ejemplo, libros, prensa o discos. Otros 100 serán para productos digitales como prensa digital, podcast o videojuegos en línea. Y los otros 200 euros restantes estarán dedicados para las artes escénicas, bien para teatro, ópera, cine, danza o museos. Sí, yo estoy a favor y que, sobre todo, puedan tener acceso a la cultura con ese dinero. Supongo que si lo hacen bien y ponen condiciones que estén bien, supongo que los jóvenes lo utilizarán. Pero bueno, supongo que al final todas estas cosas siempre se utilizan un poco mal. Bueno, en este momento, ahora mismo, no sé si es la iniciativa que más, o sea, que socialmente más hace falta, pero bueno, es una de ellas. Sí que lo van a solicitar porque es para algo que les interesa, simplemente, ¿no? Entonces, pues lo solicitarán. Que espero que lo utilicen de forma adecuada y correcta, que es para lo que está destinado. Desde ayer lunes, ya un total de 2.912 empresas se han registrado para ofrecer su oferta cultural en donde se podrá canjear dicho bono.